Disconformes y enojados quedaron los vecinos de Quinta Avenida que asistieron a la sesión extraordinaria de la Junta Municipal de Asunción. El pedido de los afectados fue la demolición de las casetas que se construyeron sobre el Paseo Central y sobre la calle Quinta Avenida. Finalmente, con 12 votos, los concejales de Asunción rechazaron el pedido y además solicitaron la celeridad de las obras de lo que será el Paseo Gastronómico Santa Rita. Es una vergüenza. Ninguno de estos concejales que votaron a favor de esa obra conocen. Están enrejando ahora la ciudad. Ya no se conformaron con todo el bochinche que hicieron. El tránsito que está totalmente colapsado por culpa de las casillas y del cierre de todas las calles adyacentes. Ellos están haciendo un cuello de botella y haciendo un problema en un barrio que nunca tuvo problema. Con estas construcciones totalmente absurdas. Y que se vaya a mirar porque seguro que no conoce. Que se vaya. Porque salen en contra de la ciudadanía que le estamos pagando. Hay 5.200 firmas de asuncenos. Y quiero decir, Asunción, no te calles. Asunción, no te calles. Porque van a invadir por todas las plazas y paseos sin consultar a nadie y sin hacer audiencia pública. Es un espacio público que se está privatizando para el beneficio de unos pocos. Esto no se hace. ¿Ustedes van a insistir, señora, para que esto sea revocado? Nosotros vamos a seguir peleando porque no nos parece justo. Esto es un espacio de toda la ciudadanía. Este no es un espacio solo de los vecinos de Quinta. La propuesta aprobada fue presentada por la concejal de Asunción, Josefina Pepa Kostianovsky. Los vecinos anunciaron nuevas medidas de presión para tratar de frenar el proyecto. Gracias.